Bueno, pues hoy en esta reunión queríamos comentar con la Federación Española de Enfermedades Raras, cuya delegada en Castilla y León, Doña María de Pablos, nos acompaña, y con las asociaciones de Castilla y León, los cambios que queremos introducir en la atención a las personas con enfermedades raras. El principal problema que nos plantean las asociaciones es doble. Por una parte, la tardanza en el diagnóstico que se produce de las enfermedades raras, vinculada a su baja prevalencia y a su baja incidencia en cada una de las enfermedades, al ser muy poco frecuentes, se piensa poco en cada una de ellas, y existe un nivel de formación que seguramente tengamos que mejorar para que se identifiquen pronto y se diagnostiquen pronto. Y el segundo problema que nos plantean en general a la Federación de Enfermedades Raras de España y de Castilla y León es la insuficiencia de la investigación y de los resultados de la investigación sobre enfermedades raras, en la medida en que, de nuevo, al ser poco frecuentes, hay menor interés en algunos ámbitos por trabajar con más profundidad el desarrollo de nuevos tratamientos o de nuevos medicamentos. En Castilla y León el primer problema, el asistencial, le queremos abordar con rapidez. El de la investigación es un poco más complicado, porque ya es un problema más nacional y global. Pero desde el punto de vista de la organización, lo que les hemos planteado es un modelo, primero, que precisamente para acortar los tiempos de diagnóstico, suponga o incorpore iniciativas de mejor formación de nuestros profesionales de atención primaria, fundamentalmente los pediatras. En segundo lugar, de definición de un pediatra que coordine en el ámbito hospitalario las cuestiones relativas a enfermedades raras, que puede actuar de referencia para la pediatría de primaria. En tercer lugar, la elaboración de un mapa de procedimientos diagnósticos, fundamentalmente de laboratorio, en materia genética y de biología molecular. Y en cuarto lugar, la definición de una unidad de diagnóstico avanzado que sirva como unidad de referencia autonómica que estaría ubicada en el Hospital Universitario de Salamanca para aquellas técnicas diagnósticas que no estén disponibles en todos los hospitales. Y junto a eso, pues la posibilidad de que para algunas de las enfermedades raras pueda existir un especialista de referencia para la comunidad autónoma en uno o en otro hospital en función de su especialización en ese tipo de enfermedades. Además, pues hemos planteado la necesidad, el compromiso de establecer una línea prioritaria para la investigación de enfermedades raras en las próximas convocatorias de proyectos de investigación que realicemos. De mejorar la coordinación con algunos centros nacionales, como el Hospital Niño Jesús y algunos otros, que funcionan como hospitales de referencia nacional. Y también con el Centro Estatal de Enfermedades Raras, que está ubicado en Burgos, gestionado por el INSERSO. Y que con todo ello constituyamos una red que nos sirva como apoyo también para el movimiento asociativo y, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades raras. Y las asociaciones nos están planteando, además, algunas otras cuestiones que tienen que ver con problemática o bien específica o bien general, que tienen que ver con el transporte sanitario, con la tarjeta sanitaria, con el acceso a los medicamentos huérfanos y algunas otras cuestiones que también les podrá comentar María de Pablo, estas o las que considere oportunas. Gracias por ver el video.